Tenemos entidades de control que funcionan y que hay que seguir cuidándolas, protegiéndolas de que la mano de la política no entre en ellas y que si ha entrado, sacudirse y empoderar y proteger a los funcionarios que están detrás de estas investigaciones porque ellos también son vulnerables en un sistema que los trata de atacar, muchas veces desprestigiándolos, otras veces controlándolos con el presupuesto. Eso todos los que hemos estado en esos puestos lo sabemos. Se les quiere controlar con el presupuesto, después con el desprestigio, con los ataques y finalmente, bueno, lo que ocurrió en el caso mío, que eso ya fue el acabose, tomarse las instituciones a través de la manipulación de la justicia. Todo eso hay que repelerlo. El ciudadano que es un demócrata tiene que luchar por, de todas maneras, imponer las reglas democráticas en todos estos escenarios y eso significa que haya separación de poderes. Es importante, entre uno de los cuatro elementos que tiene la sostenibilidad de esa democracia es que haya separación de los poderes y eso solamente se garantiza con el presupuesto adecuado, seguir las reglas que están en la constitución, un presupuesto adecuado, nombrar a las personas idóneas, escogerlas por mecanismos que sean autónomos o alternos que permitan que haya meritocracia y una vez que están allí, que no se les pueda estar moviendo fácilmente la silla. Una vez que entre el elemento electoral, si los casos de más alto perfil no han sido resueltos, se va a enturbiar ambos procesos porque se van a combinar, porque muchos de los personajes van a buscar las debilidades del sistema electoral para ampararse de la justicia ordinaria.